Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí estamos de nuevo en Fortnite, salvar al mundo. Tenemos ya por fin aquí el siguiente parche. Tenemos ARG aquí. Ya han vuelto... ¿No tenemos? Ahí lo tenemos. Después de terminar las misiones de Tormento de Amor, que nos quedan poquitas, por cierto, tenemos nuevas misiones. Tenemos, fijaos, nuevas misiones de ARG. ¿Empiezan ahora? Han cambiado un poquito y, fijaos, al final podemos conseguir un constructor, un arma. Aquí tenemos otra arma melee. Tenemos varias cositas por aquí que podemos conseguir. Por favor, no gritar. Dios, qué pesadilla. Cuando se ponen así, se ponen muy, muy pesados. A ver, más cositas que tenemos cada vez en cambio. Por ejemplo, yo me he estado reservando... A ver si tenemos... Me he estado reservando los billetes. Los billetes porque las llamas pirata valen 500. Las llamas del anterior evento valían 1000. Y entonces, con estos 1290 podemos comprar. En vez de uno, puedo comprar dos llamas, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. A ver si tenemos suerte. Y a ver lo que nos sale del evento. A ver si tenemos suertecilla. Pero, en vez de a mí, ¿qué? ¿Eh? ¿Algo tenemos por aquí? Ah, a vapor. Da igual, creo que no tengo ninguna de estas armas, así que todo va a venir bien. Si fuera legendario hubiera sido mejor. Y vamos a comprar otra llama más. A ver si tengo suerte y... Ni plata siquiera. A ver lo que sale por aquí. Una curativa. Otra, nada. Tampoco nada especial. Hemos tenido más suerte. Bueno, objetos. Aquí tenemos más cositas. Por ejemplo, héroe híbrido. What the fuck? Esto es lo que tenemos aquí. Está... Bueno. No está mal. Supongo que irá evolucionando. Esto será un traje. Así que nada más. Y creo que no hay cositas. No sé si este estaba. El cobre condenador. No sé si estaba este o no estaba este. Bueno. Han cambiado cositas, ya digo. Más cositas que también han cambiado. Supongo. El registro de misiones. Aquí lo tenéis. Tenemos evento ARR. Tenemos maribots marinos. Tenemos varias cositas también. Aparte de las misiones que hemos ido viendo. Pero del evento tenemos el ARR. Nada más. En esta ocasión no tenemos ningún... Ningún evento... Ninguna misión que nos dé... Yo lo diré. Que nos dé ningún... Ningún héroe extra. Así que, bueno. Ahí lo tenéis. Las diferentes cositas. Bueno. Lo primero de todo. Vamos a Combatel Royale. Que es la misión... O el... La nueva misión, sí. Puedo decirlo. De la página 18-19. La última de Valle Latoso. Que es la de... Entra en el portal y lanza la bomba definitiva. Entra en el portal. Gente como, por ejemplo... Si no me recuerdo mal... Camilo Reyes. Y Duban Hanta. Ya me dijeron con plan de... No, no. Ya verá. Suerte en la próxima misión. No sé qué. Ya me han metido el miedo en el cuerpo, gente. Es así. No sé qué cojones va a pasar en la siguiente misión. Así que... Lo que vamos a hacer... Que no me había dado cuenta. Es aumentar el nivel de nuestras armas. La tengo todavía... Soy de los que... Al final se me olvida. ¿Vale? No sé cuántos puntos tengo. Tengo unos cuantos. Así que... Vamos a evolucionarlo. Creo que se utiliza ingredientes. Mena obsidiana. Si no recuerdo mal... Antes de seguir. Un segundo, gente. Tienda no. Hemos dicho que es mochila. Mena obsidiana. Tenemos 59. Así que sí podríamos crearla. Por lo tanto... Dentro de lo que cabe. Vamos bien. Vamos a subirla lo máximo posible. ¿Vale? Vamos a subirla a nivel... Casi 40. Sin evolucionarla. Casi 40. No. A nivel 40. Sin evolucionarla. Para que siga haciendo un poquito más de daño. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Creo que no podemos evolucionarla más. Así que no pasa absolutamente nada. Y también vamos a evolucionar el arma. Ya que... Eh... Tenemos su vida. Ya que vamos a utilizar un ninja. Ya me han dicho que... Tengo que... Esto tengo que tocarlo, por cierto. Ya me han dicho que... Me recomiendo un ninja y demás. Así que vamos a ir con el ninja. Así que tengo que hacer sí o sí... Estas dos armas. ¿Vale? De momento no voy a hacer ninguna más. Tengo que enfocarme bien en lo que tengo y demás. Porque lo tengo esto un poquito abandonado. Bastante. Fijaos. Tengo casi medio millón de experiencia. De esquemas. Así que nada. Bueno. Vamos para allá. Entra en el portal y lanza la bomba definitiva. Let's go. O sea. No tiene más. ¿Vale? Cobre lanza de la doctrina. El portal. No tiene más gente. Vale. Ahí tenemos el ninja. Por cierto. También hay gente. Entra en el portal. No sé. Eh... Ya digo. Me han metido el miedo en el cuerpo. Y... No entiendo por qué. No sé si es la inversión más difícil de... Fortnite salvar al mundo. O de Valle Latoso. No sé por qué. Pero... En plan... No, no. Prepárate. Prepárate. Vamos a ver qué tal. Ya sabéis que normalmente en estas misiones... Normalmente no siempre entro en estas misiones sin saber nada. No miro otros tutoriales ni nada. Sino que entro en la aventura y... Y así os lo muestro. Cómo se hace en la misión. Porque dentro de lo que cabe. Salvo una misión creo. Todas las demás se pueden ver cómo se hacen en el propio mapa. Y no requieren de mucha historia. Y prefiero eso. A mí me gusta jugarlo. ¿Vale? No me gusta en plan de... Voy a jugarlo y después de jugarlo voy a grabarlo. Para que vosotros lo veáis y demás. No. Aparte las misiones no son así aquí en Fortnite. Ya sabéis que si lo hago en una misión no puedo... Creo que no se pueden repetir. Si no recuerdo mal. Nunca he intentado repetir una misión. Que no hayamos conseguido me refiero. Vale. Como no quiero avanzar. Vamos a hacer primero todo esto. Y... Vamos a hacer el arma melee. ¿Vale? Y quiero ponérmelo aquí como la primera. Están ya reventando por ahí. 82... No, 106. Bien. Vámonos. What the fuck? Use el arma de cuerpo a cuerpo. What the fuck? Esto ya ha empezado. Tenemos que romper esto, ¿no? Con el pico o con el arma. Vale. El pico le hace más daño. Vale. Hay que romper... Es un boss, gente. Es un boss, gente. Qué fuerte. Golpeo con el pico. El cuerno. Qué lástima no empezar desde el principio. Vale. Ya tenemos un cuerpo menos. Así que nos vamos, ¿no? Vale. No podemos hacer absolutamente nada. Ojito ahí. Un poco de daño. Vale. ¿Dónde tenemos que dispararle? Supongo que le tenemos que quitar de la cara. No hacemos nada de daño. Vale. Los cristales. Entiendo. Ya he visto dónde dispara ese. Vale. Vale. Me roto el cristal. Bien. Tenemos otro cristal. Vale. Ya lo he visto. Me carga. Vale. Otro fuera. Y ahora otro cuerno, ¿no? Me entiendo. Vamos. Estamos dándole, ¿no? Todo el tiempo. What the fuck. Vale. Que alguien se cargue eso. Voy a ponerle la tabla. Vale. Ya está. Supongo que tendremos que ir. Ah. Vale. Ya está. Oh. 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 Qué guapo está esto. Oh, qué bueno. Qué chulo. Esto sí que es una misión diferente, gente. Esto es una misión diferente. ¿Qué me estás contando? Qué guapa está la misión esta. Esto sí que es una misión. Con el miedo que había metido. No, no, no. Con el miedo que me habéis metido. Muchas gracias por cabrones. Ha sido una de dos. Ya estaba empezada. No hemos hecho prácticamente nada. Pero. ¿Cómo mola? Sí, señor. De la mejor misión que he hecho en Fortnite salvar al mundo. Lo lástima que estuviera empezada ya y no hemos visto mucho el lore. Pero. ¿Cómo hemos dicho antes? Vamos a ver si podemos repetirla. Por lo menos para ver el inicio. Y dejarlo por aquí. Pero. ¿Cómo mola? No sabía nada de esto. No sabía nada de este tipo de misiones. No sabía que Fortnite salvaba al mundo. Tenía este tipo de misiones. Espero que sea un. No sé. Una antesala de lo que puede ser. Cumbre la Niñosas. El siguiente mundo. Ya que todavía no hay misiones. Pero. Espero que haya más. Algo más parecido a esto. O sea. Algo en plan. Verdaderamente. PvE. No lo que hemos visto hasta ahora. Vale. Tenemos aquí un montón de cosas. Buah. 28.000 por ahí. Tenemos un montón. Es que creo que el cobre rapado. Creo que lo tengo ya. Esto es. No se puede ver nada. No sé coger la escopeta. Es que no sé si tengo este tío. Es que no sé si tengo el cobre rapado. A inspeccionar. Se puede ver. Ahí lo tenemos. Creo que el cobre rapado lo tengo. Vale. Quiero inspeccionar este. Por ejemplo. Corpo a cuerpo. Espada. No sé cogerme esta espada. Voy a cogerme esta espada. Gente. O esquema. No tengo ninguna. Tengo muy pocas. Escopetas. Así que voy a cogerme la escopeta. Vamos a cogerlo. Héroe legendario. Por cierto. Más cositas por aquí. Más esquemas. Fijaos la cantidad de cosas que da en esta misión. Algo así tío. Siempre tiene que ser algo así. Al final del mapa. O al final de cada dos páginas. O algo así. Bueno. Haría con diferentes mecánicas. Y con diferentes cosas. Bueno gente. Pues. Visión rápida. Muy. Muy rápida. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. No rapidísima. Fijaos. Que ahora nada más. Que nos quedan. Tres misiones. Para terminar el Valle Latoso. O sea. Nos quedan tres vídeos. Y ya terminaríamos. Fortnite salvar al mundo. Hasta que. Pusieran nuevas misiones. En cumbres leñosas. Como he dicho antes. Bueno gente. Vamos a ir dejando por aquí. Y en el siguiente gameplay. Lógicamente. Iremos. A por la primera misión. De la página 19 de 19. De Valle Latoso. Después de 146 vídeos. De Fortnite salvar al mundo. Así que espero que os guste. Como siempre digo. Y nos vemos. Bueno. Un segundo. Antes de despedirme. Efectivamente. No se puede repetir. Otra vez en la misión. Lo he dicho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.